gran movilización policíaca se registró al anochecer en la ciudad de Irapuato luego de que se llevara a cabo una persecución en contra de dos individuos fue a eso de las 22 horas cuando todo se desató pues sujetos armados detonaron sus artefactos en la colonia ganadera al parecer por un conflicto entre personas en la calle cebú que terminó en los disparos esto generó que autoridades identificaran a los responsables a bordo de una camioneta estos al verse descubiertos emprendieron la huida por el boulevard día sordaz los sujetos en su intento de escapar de la justicia fueron interceptados por elementos de la guardia nacional y municipal que le cerraron el paso logrando su detención a las afueras de un centro nocturno conocido en la zona del suceso no se reportó ninguna persona herida los dos masculinos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes además les fue asegurada un arma de fuego al igual que la unidad donde pretendían evadir a la justicia informó para el sistema de noticias tv libertad victoria vera